Lo leo en el móvil que estoy viéndolo. Ya se le acaba la batería a los drones. Ya se le acaba la batería a los drones. Ya se le acaba la batería a los drones. Ya se le acaba la batería a los drones. ¿Está firmin? Vamos. ¿Está firmin? 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 Así que a ver lo que aguantamos en la feria. Pues... ¿Está firmin? ¿Está firmin? ¿Está firmin? ¿Está firmin? ¿Está firmin? ¿Está firmin? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.